Muchas gracias, Presidente. Bueno, este es un punto de acuerdo que hemos trabajado con diferentes organizaciones de la sociedad civil, con Jóvenes por los Derechos Humanos México, con la Fundación Cinépolis. También, primero, compartirles una encuesta que se realizó a más de mil personas por esta Asociación de Jóvenes por los Derechos Humanos México, en donde se encontró que el 92% de los encuestados no pudo nombrar más de tres derechos humanos. Solo el 7% pudo nombrar cinco derechos y nadie pudo mencionar siquiera diez derechos humanos. La Encuesta Nacional de Valores en Juventud 2012 revela que 24% de los jóvenes han sentido que sus derechos no son respetados por no tener dinero, 20% por su manera de vestir, 16% por ser hombre o mujer, 13% por el color de su piel. Y esto es un síntoma muy preocupante de lo que está ocurriendo en nuestra sociedad. ¿Por qué? Porque muchos de los jóvenes están siendo víctimas de discriminación. Alguien que desconoce sus derechos, pues va a ser muy complicado que después pueda o sepa a qué instancias recurrir para que sean respetados sus derechos. En los últimos 12 años se han logrado enormes transformaciones en nuestro país. Hay que reconocer que se han profundizado las herramientas para el disfrute de derechos, como el que tenemos al medio ambiente, a la salud, a la educación, a la información, al acceso a una vida libre de violencia para las mujeres, entre muchos otros derechos. Y yo quisiera que desde el Senado de la República y tomando en cuenta pues que este año se llevará a cabo el 65 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, primero, generemos conciencia y que podamos mantener, difundir entre la población esta conmemoración del 65 aniversario de la Declaración de los Derechos Humanos, que será el día 10 de diciembre. Y sobre todo para que los ciudadanos estén conscientes de que no solamente tienen derecho a uno o dos derechos humanos, sino que pueden tener derecho a 30 derechos humanos y tienen que hacer lo necesario para que estos sean respetados. Estamos exhortando a la Secretaría de Educación Pública a fortalecer los contenidos de los planes de estudio para que la educación en derechos y su respeto se profundice desde la infancia. Y también para que a través, en el marco de esta conmemoración, de medios muy populares como el boleto de la lotería, los boletos del metro, se haga partícipe a la población de que México sí es un país comprometido con los derechos humanos. Agradecer el apoyo y la suma de los senadores a este dictamen y, por supuesto, y nuevamente reitero, agradecer el apoyo de las organizaciones de la sociedad civil que han hecho posible que estemos llevando varios eventos al respecto, como lo es Jóvenes por los Derechos Humanos México y, por supuesto, también a la Fundación Cinepolis. Es cuanto, presidente.